Los trabajos de reparación en la supercarretera Durango-Mazatlán no se han retrasado por negligencia o falta de aplicación, aseguró Eduardo Bailey Elizondo, el director del centro SCT Durango, quien afirmó que esperan terminar tres de los cuatro tramos pendientes para el mes de diciembre. Trabajos que han surgido a la hora de levantar los pavimentos y las superficies de rodamiento. Hemos encontrado con los drenajes totalmente destruidos, hemos tenido que rehacer las bases subrasantes, construir los drenajes. El funcionario federal reconoció que la reparación de la problemática carretera se ha prolongado más de lo estimado, y es que entre más avanzan los trabajos se encuentran nuevas fallas. No es por negligencia, no es por falta de aplicación, yo creo que ustedes se dan cuenta cada vez que llegan que ahí están las empresas trabajando. Sin embargo, hay dos tramos que prácticamente están terminados, de los cuatro tramos, hay un tercer tramo que lleva ya un grado de avance muy importante, del 75-80%, y un tramo es el que nos tiene detenidos o nos tiene retrasados, que es el más complicado, que es exactamente donde está la zona de mayor declive. Ante los accidentes automovilísticos que continúan presentándose en la mencionada autopista, el delegado informó que continúan exhortando a Capufe para poner mayor señalización, aunque reconoció que es una carretera donde el conductor debe extremar precaución dada su orografía. Tres de los cuatro tramos para diciembre, y ese tramo vamos a seguir haciendo nuestro mejor esfuerzo, a ver si podemos liberarlo también durante el mes de diciembre o a más tarde del mes de enero. Con imágenes de Donato Herrán, en Canal 12 Noticias Informa, Salvador Mercado Hurtado.